¡Suscríbete al canal! La rapera de 35 años ganó el premio de Mejor Video Hijo por su trabajo en el video de Chun-Li. Nicki derrotó a Cardi Bella el video de 21 Savage Bartier Cardi, The Carters, Apecint, Adn D.J. Kouli Gotts Plan de Drake, y la colaboración de este conmigo se nació Kit o Kit. La artista está volando en helicóptero durante el show a una locación remota para su presentación. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.